Buenas, buenas, bienvenidos al canal, nuevo video, nuevo tutorial, versión simplificada de esta gran canción, de este gran clásico. Esta es la canción elegida por los suscriptores del canal y propuesta por los miembros del canal. Así que felicitaciones a Genaro Hernández que propuso esta canción y arrasó en la votación en inglés. En la votación en español ya van a ver dentro de unos videos cuál es la canción ganadora. Ahí estuvo más parejo, pero esta en la votación en inglés arrasó. Para quienes quieran proponer canciones y tener posibilidades de que las votemos en la votación mensual pueden hacerse miembros del canal. En la descripción del video les dejo el enlace por un pequeño costo mensual se hacen miembros del canal y acceden a las votaciones mensuales y a todas las partituras del canal, a todos los pdf, partitura, libro, a los midis, también a vídeos exclusivos. Hay un montón de beneficios exclusivos para miembros del canal. Así que se lo dejo todo en la descripción del video. Si quieren escuchar cómo suena esta canción de un tirón, este arreglo simplificado de un tirón, se los dejo videosintesia en las tarjetas y en la descripción para que vayan a escucharlo. Igual acá mismo en el tutorial lo vamos a ir tocando cada parte para que también tengan para practicarlo, pero en el sintesia siempre lo tienen todo de corrido, a tiempo parejito. Muy bien, vamos a arrancar. Es versión simplificada. Hay una versión en el canal de acompañamiento donde por ahí en el acompañamiento hice más cosas, inventé un solo ahí, una idea para hacer un solo para la canción. También se lo voy a dejar en las tarjetas y en la descripción para verlo después. Arrancamos. Muy bien, vamos a arrancar la introducción de la canción. Vamos con las dos manos juntas. Primero va a caer acorde de do mayor mano derecha, bajo en do mano izquierda y repito el acorde. Luego voy a tener sol en la mano izquierda y si re sol en la mano derecha. Luego voy a tener la mano izquierda con la do en mi mano derecha, repito el acorde. Paso un sol si re a un sol mayor con un bajo en sol. Y luego tengo fa la do fa mayor con bajo en fa. Y dos veces el acorde de fa. O sea así. Perdón. El segundo acorde de fa es fa la y re. Entonces tenemos. Un re menor con bajo en fa. O un fa sexta. Luego repito el do con el sol. Y tenemos un arregnito final que es do fa la. Un acorde de fa con un bajo en fa. Una vez. Luego mi sol con mi. Re fa con re. Do mi con do. Ese es el arregnito rapidito del final. Entonces introducción completa quedaría. Muy bien. Ahí tenemos la intro simplificada. Recuerden que es una versión simplificada para piano de esta canción. No tenemos todos los bajos que tiene la intro original ni nada de eso. La idea es que ustedes también, dependiendo del nivel que tengan, lo puedan ir desarrollando y agregándole más cosas según lo que ustedes ya sepan tocar. Muy bien. Siguiente. Vamos a ver. Ya vimos la intro. Vamos a ver. Estrofa uno. Luego estrofa dos. Después estribillo. Y después la canción repite. Y un solo. Y un montón de cosas. Ya van a ir viendo cómo es esta versión simplificada. Ya les dije que tienen el video sintesia para ir a escuchar cómo suena de un tirón. Melodía de la estrofa número uno dice así. Sol, 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 la, mi, sol, sol, do, re. Luego, segunda frase. Mi, 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 re, re, do, do. Tres, mi, dos, re, y dos, do. Siguiente frase. Ahí tenemos. Mi, mi, fa, mi, mi, re. Y cierro con. Mi, re, re, do. Entonces ahí tenemos. Mi, re, re, do. Y. Un arreglito similar. Al final de la intro. Como para rellenar un poquito. Y que no queden solamente acordes sonando mano izquierda. Entonces, las seguidillas de acordes que acompañan a la estrofa van a ser las mismas que en la introducción, pero pasados los acordes a la mano izquierda. Porque vamos a tener. Con el tercer sol, un do mayor, un do, mi, sol. Con el primer sol después del mi, sol mayor, sol, si, re. Con el primer mi agudo, el la, do, mi, el la. Con el re, el sol. Con el otro re, el fa. Voy hasta ahí. Bien. Luego, con el mi, el do. Entre el mi, el re, el sol. Y acá para el final, con el segundo re, fa. Así hacemos. El arreglito ese. Entonces, estrofa 1 completa quedaría. Perdón. Eso. Bien. A práctica. Recuerden que según lo que a cada uno le cueste sacar esto, hay gente que le va a tardar más, tardar menos. Bueno, yo en el video voy avanzando, pero tienen que poner pausa, retroceder, darle tiempo a cada parte, practicarlo. No les va a salir la canción en lo que dura el video. Muy bien. Estrofa número 2. De vuelta tengo 3 soles seguidos, pero... La, do, sol. Es el final de esa frase. Sol, do, re. Re, mi, mi, re, re, do, do. Acá hay un re en lugar de un mi. Re, mi, mi, re, re, do, do. Y la partecita final es igual que la 1. O sea, cambia solamente el principio y ahora un poco la coordinación. Porque el acorde de do cae con el segundo sol. Y este cae solo después del sol. Sol mayor. Ahora con el re, la menor. Acá hay una combinación complicada, eh. Con el re, el sol. El fa en el medio. Y esto es igual. Entonces, ¿cómo quedarían las dos estrofas unidas de la siguiente manera? ¿Cómo quedarían las dos estrofas unidas de la siguiente manera? Muy bien. Luego de esto viene estribillo que va de la siguiente manera. Mano derecha, melodía. Mi, re, do. Mi, sol, la, sol. Sol, sol, mi, re, do. La, sol, mi, do. Son cuatro veces, cuatro frasecitas. Primera frase. Mi, re, do. Segunda. Mi, sol, la, sol. Tercera. Sol, sol, mi, re, do. Cuarta. La, sol, mi, do. Y luego. Mi, fa, mi, mi, re. Mi, re, re, do. Cambia un poquitito la coordinación después porque esa frase es similar al final de las estrofas, pero cambia un poco el ritmo de la melodía. Entonces, los acordes van a variar un poco el orden acá en el estribillo. Vamos a ir viendo. O sea, arranco. Mi, re, do. Y ahí viene un la menor. La, do, mi. Mi, sol, la. Un sol mayor entre el la y el sol. Y luego. Entre el mi y el rey y el do, el fa mayor sol. Y entre el mi y el do, de vuelta. El acorde de do. Entonces, la, sol, fa, do. Sería el orden de los acordes en el comienzo del estribillo. Y luego. Como que ahí dice el acorde de fa, pero va el bajo en fa nada más. Final de estribillo. Ahí se coordina distinto que en la estrofa uno, estrofa dos. Muy bien. Luego de esto, lo que yo propongo acá en esta versión es repetir estrofa uno, estrofa dos y estribillo nuevamente. O sea, repetir lo que hicimos hasta ahí sin la intro. Y lo que vamos a hacer después del final del estribillo. Repetirlo de vuelta. Por acá. Lo repito exactamente igual. Y lo que le agrego va a ser un final que va a ser así. O sea, fa y la con fa. Luego, mi sol con mi. Re, fa con re. Do, mi con do. Y hasta ahí es uno y tres. Luego van a venir tres más que van a ser si bemol re con si. La, do con la. Sol, si con sol. Acá el si natural. Y termino con fa, la con fa. Mi sol con do más lento. O sea, uno, tres. Tres. Más lento. Más lento. Y ahí tenemos el final. Recuerden de ir al video sintesi a ver cómo suena un tirón si tienen dudas de la estructura. Es intro. Estrofa uno, estrofa dos, estribillo. Estrofa uno, estrofa dos, estribillo. Estribillo de vuelta, final. En la versión que hice de acompañamiento de esta canción tienen como una especie de solo que armé ahí. Como para que vayan a probar eso, si quieren también agregarle algún solo, quizás entre una parte y otra. Van a ver que esta parte del final está en el medio, antes del solo hace esto. Tienen que escuchar la canción. Acá tienen la información básica, básica, en esta versión fácil. Usted después tiene que seguir desarrollando según la versión original si quieren agregarle más cosas. Si no, ya con esto ya están tocando la canción. Así es muy bien, hasta aquí hemos llegado hoy. Recuerden, pueden suscribirse al canal, botón rojo que está ahí abajo. Quienes no hayan hecho nunca eso y estén aquí en este video. Eso es gratis y apoya mucho al canal. Igual que los me gusta, que el comentario, que todo lo que puedan hacer, compartir los videos. Y o si no, tienen la opción de ser miembro del canal para bajarse la partitura. Para participar en votaciones mensuales donde salió esta canción elegida para hacerse. Así que fíjense, descripción del video les dejo el enlace de los miembros. Como para que vayan a ver de qué se tratan las ventajas que ofrecemos aquí en el canal. Así que muy bien, hasta aquí hemos llegado hoy con este video. Y nos vemos en estos días con un video nuevo. Gracias. Hoy en Piso Piano es un curso para aprender a tocar el piano desde cero. De forma progresiva vas a aprender contenidos teóricos y prácticos. Lectura musical, cifrado, acordes, variantes de acompañamiento, articulaciones, matices. Vamos a ver un montón de contenidos que vos vas a poder agregar a las canciones que vas a tocar finalizado el curso. Vas a aprender cómo entender una partitura moderna y hacer tu propio arreglo de la canción que vos elijas. En 8 clases progresivas que podés hacer a tu ritmo y la cantidad de veces que quieras o necesites. Vas a aprender desde los nombres de las notas hasta armar el arreglo de una canción. Vas a poder leer melodía, vas a poder agregarle acordes, vas a poder hacer un montón de variantes. Sí, eso que escuchás. Vas a aprender las herramientas necesarias para que puedas hacer el arreglo propio de la canción que a vos te guste. En el curso vamos a utilizar varias canciones de experimento para poner en práctica todo lo que vamos a aprender. Vamos a aprender su melodía en el pentagrama, a poder identificar las notas. Y con el cifrado, que son unas letritas, vamos a aprender acordes. Y con esos acordes vamos a trabajar un montón de acompañamientos para la mano izquierda. Que vas a aplicar en las canciones que usamos de experimento y en miles de canciones más que vas a poder tocar finalizado el curso. Quiero que aprendas a pensar la música. Quiero que cuando termine el curso puedas resolver cualquier partitura que encuentres y puedas armar el arreglo de la canción que vos quieras. Que puedas tocar por vos mismo, que puedas identificar que no necesites un tutorial para tocar algo. Esa es la idea de este curso, que puedas pensar la música. Así que te espero en este curso de hoy, Empiezo Piano, para que empecemos a aprender a tocar el piano juntos. Este no es un curso tipo tutorial, es un curso para aprender piano y entender la música de verdad.